Muy buenas y bienvenidos amigos salvadoreños, mi nombre es David Ortiz, arranquemos con las noticias. Y una caravana de militantes del FMLN ha llegado hasta el cementerio La Bermeja para despedir los restos de sus compañeros Juan de Dios Tejada, quien fue asesinado el pasado domingo en un atentado contra un pick-up lleno de personas pertenecientes al partido rojo. Como pueden ver, llegaron bastantes miembros del partido a despedir a esta persona que lamentablemente, y es que pues nadie debería sufrir esta clase de percances aunque pertenezca a cualquier partido. No se debería llegar a estos términos en la batalla electoral. La verdad, todo debe hacerse de buena forma, todo tiene que hacerse con una democracia y un respeto completamente legal. Esto que ha ocurrido, pues es parte de la violencia política que en los últimos días se ha acrecentado, pues debido pues obviamente a diferencias ideológicas muy marcadas que se están dando en la población. Esto no se debería llevar a cabo, lamentablemente se dio y pues aquí están ya las personas despidiendo los restos de su amigo y compañero Juan de Dios Tejada. Y pasemos a otras noticias, España confirma 133 años de prisión contra el ex coronel y viceministro de seguridad de El Salvador, Inocente Montano. Y es que Inocente lleva, por así decirlo, detenido desde el año 2017. Y bueno, a estas alturas la sentencia llegó 32 años después de aquel suceso, ¿verdad? Donde 5 jesuitas perdieron la vida, ¿verdad? En la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. La sala segunda del Tribunal Supremo de España confirmó el miércoles que la condena del ex coronel pues es de 26 años, 8 meses y un día de prisión por cada uno de los delitos cometidos. Montano ya tiene 78 años y hasta el momento pues se ha confirmado que su estado de salud es bastante delicado. Cumplirá un máximo de 30 años de prisión, pues es el límite de cumplimiento de sentencia que impone la legislación española. Y por otro lado, Rodolfo Parker acusa a Nayib Bukele de que traerá nuevamente el Colón a El Salvador. Es importante recalcar que, al menos según los decretos que se dieron hace un tiempo atrás, el Colón continúa en circulación. Lo único que pues los bancos se han quedado con ellos debido a que nadie de las personas prefieren utilizar esta moneda. Además, si se quisiera reemplazar el Colón por el dólar, aquí en El Salvador resultaría pues un déficit, ¿verdad? Un déficit económico debido a que la moneda nacional está infladísima. Es demasiado, demasiado devaluada teniendo en cuenta que ha estado fuera de circulación durante muchos años. En ese sentido, traer al Colón de vuelta o obligar a la población a que use esta moneda sería contraproducente, sería algo completamente errado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues las palabras de Rodolfo Parker, al fin y al cabo, son especulaciones debido a que él no tiene información oficial de parte de las entidades financieras del país. Aquí únicamente quien podría decir si es real o no es real esta información es el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Las entidades financieras y el mismo presidente Nayib Bukele. Así que todo queda en especulación. Esperemos que esa no sea realmente la jugada maestra y que el dólar continúe circulando, ¿verdad? Aunque sí, es cierto que hay mucha nostalgia rodeando a la moneda nacional, ¿verdad? El Colón, es imposible hablar de una reinjerción de esta moneda en el país. Y siempre hablando de economía, nos vamos a otra noticia. Y es que la deuda pública de El Salvador ya casi alcanza los 22 miles de millones de dólares. Hay que ser bastante claros, hay que ser bastante objetivos en este tema, ¿verdad? Y actualmente tenemos 22.625 millones. Según la última actualización del Banco Central de Reserva, este monto es casi el doble de lo que se tenía en el 2010. Quiere decir que ha subido un 89% en lo que va de la administración del presidente Nayib Bukele. Ojo, hay que aclarar que hemos vivido una de las más grandes crisis sanitarias de los últimos años, teniendo en cuenta también que hubieron bastantes fenómenos naturales que contribuyeron a azotar la economía nacional, por así decirlo. Sin embargo, es importante también hacer ciertas comparativas. Y es que en el Triángulo Norte, al menos los países aledaños, si bien han pasado también por serias crisis económicas, no han gastado tanto como lo ha hecho el país de nosotros, El Salvador. En eso sí hay que ser bastante enfáticos. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo soy David Ortiz para El Clarinero. No olvides suscribirte, darle like a esta página. Y nos vemos próximamente.